Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes no, pobre, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza, todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo, este al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo, te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo, te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar, estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti, es que quiero estar Quiero contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo, te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Gracias por ver el video